No, te voy a ver a vos y después veo Ay, qué grande Mirá al primer tiempo si después mañana comparamos Que la pasen viendo Fútbol o Gisele Si vos tenés fútbol hoy Termino a las 9, señora Ah, bueno, pero después tenés el tercer tiempo Vamos Lo vas a ver con los muchachos Bueno, que la pasen viendo Buen martes para todos, mañana volvemos a qué hora A 7, 10 Listo, nos vemos mañana, chao, chao Me encanta navegar Qué lindo es el aroma del mar